Hola a todas y todos, bienvenidos nuevamente a nuestras clases de inglés en línea de Itam Construye. Es un gusto tenerlos de vuelta y vamos a continuar en esta sesión con nuestro trabajo de la unidad 1. En este caso vamos a revisar lo que serían 50 verbos que a opinión de su servidor son fundamentales y muy importantes de conocer en el idioma inglés y asimismo vamos a revisar 50 adjetivos. Todo esto nos ayudará a expresarnos de una mejor manera y para tener un vocabulario más enriquecido. ¡Vamos allá! Bien, lo primero que vamos a revisar son los verbos. En este caso tenemos una tabla donde en la primera columna del lado izquierdo tenemos la terminación infinitiva. Es decir, lo que en español sería cuando acaban en ar, er. Comer, correr, estar, sentar. No tienen ningún tiempo. O sea, no están en presente, no están en pasado, no están en futuro. En la segunda columna, empezando de izquierda a derecha, tenemos la terminación en pasado simple. Después tenemos la terminación en pasado participio. Por último, su significado en español. Bien, comencemos. Primero, quiero hacer notar que nuestros verbos son verbos regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen la misma terminación en pasado y no cambia. Es decir, todos solo le agregan la e y la d al final del verbo en infinitivo y eso es lo que hace el pasado. Es decir, el verbo no cambia, no tiene una transformación muy grande. Es decir, es muy sencillo. Solo le agregan una e y una d. A diferencia de los verbos irregulares que sí pueden cambiar. Por ejemplo, el verbo to be, digamos, I am es en presente, en pasado, I was. O sea, cambia totalmente nuestro verbo. En este caso, esto no ocurre. Les leeré los verbos y su terminación en pasado. Asimismo, les diré su significado. Les leeré los verbos para practicar la pronunciación. Comencemos. Ad, added, agregar. Answer, answered, responder. Apologized, apologized, disculparse. Arrest, arrested, arrestar. Arrived, arrived, llegar. Ask, asked, preguntar. Attack, attack, atacar. Become, became, convertirse. Este verbo ya es irregular. Notemos eso. Begin, began, comenzar. También un verbo irregular. Believe, believed, creer. Boil, boil, hervir. Book, booked, reservar. Borrow, borrowed, tomar prestado. Break, break, broke, broke, broken, romper. Bring, brought, 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 traer. Build, 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 construir. Buy, bought, bought, comprar. Catch, cut, cut, atrapar. Carry, carried, carried, llevar. Change, 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 cambiar. Chop, 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 picar. Bien, continuemos. Clean, 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 limpiar. Climb, 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 escalar. Collect, 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 coleccionar. Com, came, convenir. Compose, composed, 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 componer. Cook, cook, cook it, cook it, cocinar. Copy, copied, 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 copiar. Cut, 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 cortar. Dance, danced, danced, bailar. Describe, described, 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 describir. Destroyed, 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 destruir. Die, died, 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 morir. Discover, discovered, 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 descubrir. Discuss, discussed, discussed, discutir. Do, did, don, hacer. Draw, drew, drawn, dibujar. Dream, dreamed, 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 Soñar Soñar Alimentar Sentir Pelear Encontrar Bien, esos han sido nuestros 50 verbos. Ahora veamos 50 adjetivos. Los adjetivos recordemos que son todos aquellos que describen al sustantivo. El sustantivo es como nombramos a las cosas, como libreta, lápiz, pluma, papel. Es el nombre que se le da a algo. El adjetivo describe cómo es ese algo y el verbo la acción que está realizando ese algo. De tal manera que ya se darán cuenta con lo que estamos viendo. Podemos decir, la pluma roja se estaba cayendo. La pluma es el sustantivo, el adjetivo es roja porque le estamos dando una cualidad. El ser roja a esa pluma. Y la acción que está realizando esa pluma es caer. Les explico esto brevemente para que tengan idea cuál es la utilidad de estas palabras que estamos aprendiendo, tanto adjetivos como verbos, y a quién afectan. Bien, una vez dicho esto, comencemos. El ser roja a esa pluma es la utilidad de estas palabras. FIBO, débil. Aquí cabe decir que también WIC es otra forma de decir débil. FLAT, llano o plano. FOOLISH, tonto, estúpido. FREE, libre. FULL, lleno. GENEROUS, generoso. GOOD, bueno. GREAT, estupendo. HANDSOME, atractivo. HAPPY, feliz. HEART, duro. HEALTHY, saludable. HEAVY, pesado. HIGH, alto. HALLOW, hueco. HOT, caliente. HUGE, enorme. HUNGRY, hambriento. EAL, enfermo. LEFT, izquierda. LIGHT, ligero. LONG, largo. LOUD, ruidoso. LOVELY, bonito. MEAN, tacaño. MESSY, desordenado. NATURAL, natural. NARROW, estrecho. Y eso ha sido todo por nuestra sesión de esta semana. Les recomiendo mucho que repasen estos verbos y estos adjetivos repitiéndolos en voz alta. Asimismo, traten de ver su significado con cosas cotidianas. Por ejemplo, cuando vean un perrito que les guste, piensen en Lovely, o cuando escuchen algo muy ruidoso en Loud, o ese tipo de cosas, para que vayan relacionando las palabras con su entorno cotidiano y más que algo extraño les parezca algo común. Asimismo, también, saben que si tienen alguna duda, no duden en hacérnosla saber a través de la caja de comentarios. Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima sesión, síganse cuidando, y hasta la próxima. Gracias.